Granja Legaria es una explotación agroalimentaria dedicada a la producción de huevos de gallina 100% naturales. Un riguroso control sanitario, sumado a las últimas tecnologías aplicadas al sector, hacen de Granja Legaria una empresa que apuesta por la calidad de sus productos y el bienestar animal. Sabino Legaria, fundador de la empresa Avícola, inicia su andadura en 1964 en una nave con 10.000 gallinas ubicada en Estella, Navarra, donde todo el trabajo se realizaba de forma manual. En los años 70 traslada la Granja a Legaria, municipio situado a 17 kilómetros de Estella, en un paraje natural que hoy en día sigue siendo su emplazamiento. Es en 1989 cuando Sabino constituye junto a sus hijos la sociedad Granja Legaria, incrementando la producción de las jaulas Fradec de un piso a las de tres pisos, para pasar más tarde en la década de los 90 a cuatro pisos. Actualmente Granja Legaria cuenta con dos naves de 10 pisos de jaulas, alcanzando la cifra de 300.000 huevos diarios de producción. El proceso productivo comienza con la recepción de materias primas, las cuales son sometidas a las más estrictas pruebas de control de calidad. Granja Legaria produce diariamente el pienso con el que se alimentan las gallinas, con un centro de molido y un sistema de dosificación de alta precisión, que traslada los diferentes tipos de piensos a las naves de forma automática. Nuestras naves avícolas cuentan con un sistema de jaulas totalmente automatizado, tanto en dispensación de pienso como de retirada de desechos producidos por las gallinas y la recogida de los huevos. Todo el sistema de jaulas está adaptado a la actual normativa europea de bienestar animal, reduciéndose el número de aves por jaula. Las gallinas son vigiladas regularmente por nuestros veterinarios, con un estricto control de vacunaciones para prevención de enfermedades. Todo el proceso de producción es controlado por un moderno sistema informático que registra todos los parámetros entre los que se incluye el sistema de ventilación automática de las naves y la temperatura e iluminación de las gallinas. Diariamente, todos los huevos son recogidos de forma automática y trasladados hasta nuestro centro de clasificación. En este centro son sometidos de forma individualizada a un proceso de diagnóstico, detectando posibles roturas o suciedad en los mismos mediante luz infrarroja, eliminando inmediatamente todos los huevos rechazados. Nuestro centro de envasado clasifica los huevos por tamaños, imprimiendo sobre cada uno de ellos los datos necesarios para seguir una correcta trazabilidad. Contamos con una estructura logística interna capaz de suministrar los productos a nuestros clientes en el menor tiempo posible. Los vehículos isotermos garantizan el buen estado de conservación de nuestros productos para que puedan disfrutar de la máxima frescura y de un buen periodo de vigencia en su punto de destino. Granja Legaria cuenta en sus instalaciones con la tecnología y maquinaria más eficiente con el fin de cuidar el medio ambiente. Las cubiertas son la base para un sistema autoeficiente de energía, mediante paneles solares capaces de producir 500 kWh de energía eléctrica, potencia suficiente para autoabastecer los consumos necesarios de toda la instalación. Asimismo, las captaciones subterráneas de agua autoabastecen el consumo de las aves y las necesarias para toda la instalación. En definitiva, Granja Legaria es una planta absolutamente autosuficiente desde el punto de vista medioambiental. Granja Legaria posee unas instalaciones de última tecnología adaptadas a la normativa europea en producción de huevos, gestión medioambiental y bienestar animal. Con la implantación del certificado de calidad IFS y la norma medioambiental ISO 14001, nos convertimos en una de las empresas más punteras de Europa, con una plantilla altamente cualificada que garantizarán un producto perfecto y un suministro sin contratiempos. Granja Legaria